La Corte Provincial de Justicia de Manaví aceptó la solicitud de archivo de la investigación por el delito de perjurio en contra del prefecto de la provincia, Mariano Zambrano. Roosevelt Cedeño, procurador síndico del prefecto, considera que ha brillado la verdad. El ingeniero Zambrano no ha tenido impedimento ni para ejercer las funciones ni para inscribirse como candidato, dado que no se cumplen los presupuestos que señala la Constitución y el Código de la Democracia, que taxativamente dice cuáles son los impedimentos. Según Cedeño, la denuncia fue abiertamente infundada, pues el perjurio solo existe en las leyes ecuatorianas cuando se falta a la verdad ante un juez y no aplica en el ámbito de inscripción de candidaturas en donde solo se llena un formulario. Por lo tanto, era una denuncia abiertamente infundada, que no tenía razón de progresar más allá de la utilización mediática que se hizo de la denuncia. Esa era una denuncia que no tenía forma de llegar a un destino adecuado. Marcelo Farfán, que junto a Francisco Bravo y Leonardo Viteri plantearon la denuncia, cuestionó la decisión de la Fiscalía. Ese pronunciamiento de la Fiscalía no es otra cosa más que la apertura, es el hecho de estimular a que todos los participantes en un proceso electoral mientan. Farfán dijo además que este pronunciamiento de la Fiscalía da la apertura para que todos los participantes en un proceso político mientan al momento de inscribirse. Es el hecho de estimular a que todos los participantes en un proceso electoral mientan. El año pasado, los denunciantes citados solicitaron a la Fiscalía que se investigue al prefecto, porque cuando se inscribió como candidato a la prefectura, omitió tener inhabilidades para hacerlo. Esto a pesar de que, según ellos, era accionista mayoritario de una empresa que tenía contratos con el Estado.